Ha sido obviamente por su paso también por gran hermano, el mismo que hizo Eloy Rivera, que lo conoce, que lo sigue tratando y que está tratando bien de poner un poco de claridad en medio de tanta confusión. Mariano, ¿qué pasa con Eloy? Bueno, la verdad que es una crónica media anunciada por el tema de lo que se había allá del viaje a México, que tuvo también una cuestión penal, también con adicciones. Eloy está, bueno, internado en este momento con un diagnóstico reservado. Está fuera de peligro, pero bueno, tuvo cirugías. Esto fue el viernes a las 12 de la madrugada. Hay mucha rareza en la situación, en la causa, porque... ¿Cuál es el trasfondo? Porque él con Franco, ¿qué relación? Claro, porque lo acusan de que él fue a agredir a una mujer y el novio de esa mujer le terminó dando vuelta la agresión y en defensa propia apuñalando a Eloy, pero bueno, resulta que esa persona, de la cual se la acusa, era un ex amigo de Eloy y era una persona donde ya había tenido problemas con Eloy porque le había robado a Eloy en su momento en una decisión de convivencia juntos en un departamento temporal y Eloy lo termina echando a ese departamento. Lo que a mí me llama la atención es que yo, conociéndole a Eloy, no es una persona agresiva. Entonces, no sé si habrá otro trasfondo, habría que escucharle a Eloy, porque ya en su momento había una cuestión, digamos, de ardir y de engaño, de viveza, de parte de Franco, que es una persona muy astuta, muy rápida. ¿Me entendés? Es para tenerle un poco de miedo, ¿no? ¿Él está bien psicológicamente? ¿Él está con tratamiento, con algo? Porque después de ese episodio en México, que lo tuvo detenido también. Está muy complicado, Eloy. El hoy de salud está muy complicado y creo que tenemos que apuntar a eso. Que no se jode gente con la droga, no se jode con la noche, no se jode con los actos cuasi prostitutivos, como por ejemplo el OnlyFans. Son secuelas que dejan daños emocionales muy grandes y eso se termina apagando. Terminando este desenlace que es trágico, sobre todo para los que lo queremos. Bueno, también tenemos el dato que es porno estar y también se prostituye él, o sea, comercializa su cuerpo en son de quizás adquirir dinero, ¿no? Claro, la prostitución visual él la reconoció, donde él ejerce actividad sexual con videos eróticos. Después se dicen algunas cosas, también se dicen de esta persona con la que se peleó Franco, que tiene medianamente la misma actividad que él, pero hay que apuntar a eso, a tener un poco más de cuidado gente cuando uno toma decisiones para su vida, porque ahora están en el libertinaje de la foto desnuda, de la foto en bola, de que me pagan por esto, y eso termina haciendo daños tremendos e irreversibles. Con estos desenlaces es tremendo. ¿Está solo el Hoy? El Hoy está muy solo, sí, el Hoy está muy solo y por eso termina pasando estas cosas, porque va de grupo en grupo con gente que lo que comparten son adicciones y estilos de vida, pero está solo y la familia pobre hace lo que puede, porque también dejemos constancia que cuando él vuelve de México tuvo una recaída en las adicciones también, y la familia lo internó en un centro de salud mental. ¿Qué hizo él? En connivencia con sus amigos, se escapó de ese centro de salud mental a las corridas y empezó al IBE, al Veldrío de excesos, y ese es el problema, que encima que tiene excesos, está solo. Bueno, claramente un submundo de droga, de prostitución, de cine porno, de excesos, un submundo muy sordido reúne y encuentra a toda esta gente que termina con gente apuñalada, presa, con una violencia de género denunciada, en fin, todo realmente muy bajo fondo. Vamos a escuchar a Thalía a la ex...